Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque esto fue insólito, al Pace Car de la Indy Car le tuvo que parar a repostar en plena competencia y bueno, como sabemos, 8 banderas amarillas pusieron a prueba la autonomía de este Civic Type R que precisó una ayuda improvisada para continuar haciendo su trabajo en la pista y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, en la última competencia de la Indy Car, el Laguna Seca fue caótica como poca y bueno, hasta 8 banderas amarillas subieron, incluyendo unas cuantas por accidentes que ocurrían en la curva número 11 del trazado ante incluso de que los automóviles cruzaran la línea de meta para relanzarse y bueno, un día de duro trabajo para el Honda Civic Type R que ejerce como coche de seguridad oficial y bueno, demasiado duro podría decirse incluso y bueno, sí, esto no es ninguna broma se está viendo un coche de seguridad repostando gracias a un bidón en plena carrera y bueno, luego de varias vueltas en pelotón parece que este Civic se vio a punto de agotar su depósito tanto como para necesitar un relleno improvisado y bueno, pese a que su profulsor turbo a 4 cilindros lo convierte en uno de los coches deportivos más exequibles de este momento el Civic Type R continúa poseyendo un depósito de 47 litros y bueno, hay que añadir a eso que mientras guían 8 veces a la fila de coches de IndyCar por un circuito que es bastante técnico es difícil que se acerquen a sus consumos combinados oficiales de 8,21 por 100 kilómetros y se va a entender aquí que de repente no parezca tan preparado para esta singular labor y bueno, menos mal que alguien tenía por ahí cerca un bidón de combustible compatible para que este coche pudiera completar la carrera y bueno, hablando ya de cosas de la IndyCar en esta loca competencia con banderas amarillas causadas por monoteras de monoplazas en la primera curva del primer giro y por líos en las últimas curvas antes de la resalida Scott Dixon logró la victoria incluso luego de ser penalizado por la colisión que causó en la vuelta número 1 y bueno, Dixon optó por una estrategia parada temprana compensando la penalización junto con otra sanción anterior a la competencia por cambio motor y bueno, consiguiendo su tercer triunfo la temporada, victoria es todo a ella hay que decirla caracterizada por una estrategia de repostaje ideal lo que aupó al ex campeón del subcampeonato final y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao